Hola Diego, buenas tardes. ¿Qué? ¿Cómo, cómo has sido? Es una alfombra mágica. Es preciosa. ¿Te gustaría subir y dar un paseo? Podríamos salir del palacio y ver al mundo. ¿Es segura? Pues claro, ¿confías en mí? Sí. ¿Confías en mí? Sí. Alesto. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven princesa y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Oh mundo ideal, que no se puede imaginar. Donde yo comprendí que yo de ti el mundo hizo lugar para soñar. Fabulosa visión, sentimiento divino. Yo voy volando contigo. Yo voy volando contigo hacia el nebo, mas en el amor. Todo ideal, que no se puede imaginar. Todo ideal, que no se puede imaginar. En el amor. Es ofrecer cada instante un sueño O modo para ti, para los dos Néviame a donde sueños tú O modo de adiós que compre a ti Que con timblar tú junto a mí Gracias Gracias mi princesa De nada, adiós